Estás viendo Multimedia Michoacán Digo meramente Zacapense porque será nada más para corredores de Zacapu Se planteó con ellos, que hoy tengo la reunión con ellos Pero se planteó para que hagan aquí, se haga esa competencia Para puros equipos de Zacapu y competidores de Zacapu Para que se vayan dando una entrenadita ahora para lo que ya viene Que es la internacional, la Amando Martínez Para que ya reconozcan el circuito y esa parte Y les sirva también de entrenamiento Estás viendo Multimedia Michoacán